Te remoñaste gato Jubia Con el tiri jubiandero Guapa, ja Y de Argentina pa'l planeta Acá no vengas a correr la de cumbiero Se te cae la careta que sos un chamullero No tenés derecho a nada porque sos reggaetonero Escuchate esto, gila al lado tuyo Soy André Landero Jubia Con el tiri jubiandero Prendete esa vela, compa Andale pulmón Copia, copia, copia Prendete esa vela, compa Yeah Música Y cumbia La del tiri jubiandero Así que gato, no te retoré No hay mejor gil que el que se crepiola Dale, dale gato pa' afuera Dale, dale, bateala, bateala gato Dale, dale, bateala, dale, bateala Dale, dale, bateala, dale Dale, dale, bateala Ay Dale, dale, bateala, dale, bateala Dale, dale, bateala, dale, bateala Gracias por ver el video.